La pieza que vamos a escuchar En 16 pistas, como es lógico, en ese caso la intención era localizar los distintos objetos y los distintos grupos sonoros en distintos puntos del espacio y con planos de profundidad diferente. La idea es crear una suerte de diálogo entre distintos personajes de características contrastantes como pequeños grupos de instrumentistas que dialogan entre sí y realizan una especie de escena teatral o dramática. En la versión que vamos a escuchar, que es estéreo, lógicamente ese juego se puede percibir, si bien no el trabajo en profundidad en el espacio, pero sí el trabajo formal, estructural del juego dramático. El título, Rayuela, responde al juego de la rayuela, que seguramente ustedes conocen, ese de los cuadrados que se dibujan en el piso con tiza, y de alguna manera representa la vida. La vida que nosotros vamos transcurriendo también en pequeños saltos, pasando por distintos estados de ánimo, distintas experiencias, distintas formas de vivir, distintas circunstancias, y tratando de, en cierta forma, alcanzar el cielo o algo por el estilo. No es mucho más lo que puedo decir, yo creo que la pieza habla por sí misma, de manera que espero que la disfruten. Gracias.